¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video. Esta vez vamos a hacer el review de esta bellísima guitarra japonesa. Les presento la G6659TG de Gretsch, la Player Edition Junior, hecha en Japón o mejor conocida como la Broadcaster. Chequen nada más. Pero antes de comenzar, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Y pueden checar más reviews como estos. Y también tenemos nuestro podcast, tenemos contenido muy chido. Que pueden checar y pues vayan, corren para allá. Ahora sí, vamos a platicar un poco del nombre de esta guitarra, la Broadcaster. Les va a sonar muy familiar. Si son muy fans de Gretsch o de las baterías, y no me refiero a las pilas como que yo me confundí hace rato, me refiero al instrumento, a la bataca. En el siglo XX, en 1920, 1950, había unas baterías que se llamaban las Broadcasters, que tengo entendido que son muy chidas, muy buenas. Además, Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, usó una y seguramente entre muchísimos más usaron la batería Broadcaster. Entonces, en honor también a ese mítico instrumento, Gretsch, bueno, tiene esta guitarra que se llama Broadcaster. Un poco de historia, si quieren relacionar un poco de marcas, Fender, cuando sacó su primera guitarra eléctrica, se iba a llamar justamente Broadcaster, pero como Gretsch tenía la batería que se llamaba Broadcaster, pues habló y antes de tener un tema legal, Fender lo resolvió y se cambió el nombre a Telecaster. En resumen. En resumen, sí. En resumen, así como muy rápido. Sí, y algo muy importante que Gretsch ahora tiene es que toda su manufactura es japonesa. Sí tienen su Custom Shop en Estados Unidos, pero esta en específico es de manufactura japonesa y la verdad es de una gama muy, muy alta. Lo que quería lograr Gretsch cuando tuvo que mudar su fábrica a Japón era recuperar lo que había sido Gretsch en sus inicios y volver a tener todo este estándar de calidad que ahora tienen con estos modelos que están increíbles. De este modelo pasa algo súper curioso de la Broadcaster de cómo tiene este nombre. No hay como información a partir de cuándo empezaron a darle ese nombre a esta guitarra en específico, pero está padrísima, está muy padre. Me recuerda mucho a las 56, 55 TG, que son unas versiones más económicas que están hechas en China, pero la versión japonesa es otra cosa. Se siente súper distinta, ¿no? Pues la construcción es lo que hace que sea muy diferente. ¿Y cómo sentiste ahorita la primera vez que la vimos? O sea, queremos hablar como de la primera impresión al verla. Pues bueno, yo la vi y me parece una guitarra sumamente elegante. O sea, brilla increíble. Su color es azure metallic y brilla demasiado. Tiene un binding increíble. La verdad, yo lo veo. Y siempre que pienso en estas guitarras semi-huecas, porque tiene un center block, no es hueca, pienso que es como más para jazz, este tipo de cosas más limpias. Pero no tengo la menor duda y si es algo que quiero comprobar ahorita, no la he tocado, no la he conectado, ¿qué tanto aguanta la distorsión? ¿Tú qué te pareció en la primera vez que la viste? Yo creo que, por ejemplo, esta edición se me hace muy bonita porque las otras ediciones, igual de la Broadcaster, el hardware es de color plata, en este caso es de color dorado y siento que eso es lo que se hace ver como, es lo que le hace ver elegante, si se puede decir así. Y otra cosa, justo lo que mencionas del center block, el center block, hay muchas personas que a lo mejor no saben qué es el center block, pero es un top de madera que se ve que está dentro de la guitarra que hace que tengas menos problemas de feedback. Y, por ejemplo, justo si la vamos a probar ahorita con una distorsión, vamos a ver cómo reacciona la guitarra. Por lo general, las que tienen center block reaccionan muy bien a la distorsión, no tienes tanto feedback si quieres usar como efectos y así. Y la verdad está muy bonita. Y, aparte, algo que habías mencionado eran los afinadores de aquí, ¿no? Los afinadores son Goto, son Locking Turners Goto, que Goto es una marca increíble para esto, para los Locking, pero algo curioso es que dicen, por ejemplo, dicen Gretsch. Ahí uno se va a notar, es muy pequeño la tipografía, pero dice Gretsch, Goto, son muy estables, tiene de su construcción de los specs, podemos hablar, tiene un diapasón de ébano, lo cual hace que sea, es una madera no tan común en los diapasones en fabricación de Gretsch. La función de la electrónica tiene pastillas Fultron, tiene su volumen general, tiene el volumen y volumen de cada pastilla y su tono general. Y, claro, por supuesto, viene con un trémolo, bueno, Bixby. Hay un debate, no sé si se dice Bixby o Bixby, según yo se dice Bixby. Nos entendimos, ¿no? Mucha gente le dice de varias formas. Su puente está bastante cómodo, no se siente, o sea, aquí el puente, esto, donde descansan las cuerdas, no se siente como muy puntiagudo, entonces no lastima las palmas si las recargas. Y, pues, bueno, es el trémolo este, yo siempre pienso en estas guitarras, no es justamente para tocar metal y hacer trucos como Steve Bye o Jeff Beck. O sea, es más, siento un trémolo muy vintage para hacer ese tipo de efecto en ciertos géneros como el soft. Entonces, esa es mi opinión. Si alguien las puede sonar ahí, seguro es Steve Bye. Sí. Pero, bueno, ahorita, vamos, ¿qué más de los specs me puedes contar? Dómena más del binding que tiene aquí alrededor del cuerpo, en el brazo y en el cuerpo. El tipo de perfil que tiene esta guitarra es un Standard U, que es un brazo un poquito más gordito de lo normal, pero dentro de todo la guitarra es muy cómoda. El radio es muy grande, entonces la guitarra es, o sea, el diapasón se siente bastante plano, no es tan redondito. ¿El cuerpo? El cuerpo es de laminado de maple, eso es súper importante. Yo siento que el laminado de maple en los instrumentos hace que tengan mucho brillo y, por ejemplo, estas pastillas, las Fultron, tienen muchos medios y combinado con el brillo que te da el cuerpo, siento que está como muy balanceado el sonido, como que tienes un gran espectro de sonidos y quieres tocar varias cosas. Y algo muy importante es que estas pastillas son USA, o sea, están hechas en Estados Unidos, pero todo lo demás está... Está fabricado en Japón. Lo cual es muy importante. Cosas que vienen con esta guitarra incluye un hard case, y dentro del hard case, además de tu certificado de autenticidad, vienen unos locking para los straps. Está muy chido. Sí, el estuche está muy bonito, de hecho, no sé si lo mostramos. ¡Magia de edición! ¡Pum! Ya llegó. Aquí está, ¡Fua! Como le quieran llamar. Aquí está el estuche con el que viene esta guitarra. Les recuerdo, es la japonesa G66 59TG. Y pues voy a abrir tantito para que la vean. ¿Cuánto? Un chiste en lo que yo hago esto. Lalo. Ah, no, mentira, no, eso. Pues bueno, este es el interior del estuche, su certificado. En la guitarra... Viene con una protección. Una protección en el diapasón, que es esto. Y además de tener estos son... Y se lo da, güey. No se ve. Son los locking tuners. Son los strapped locks. Los strapped locks. Ah, perdón, los strapped locks. Se me fue la onda. Ok. Pero bueno, suficiente ñoñada de specs y eso. ¿Quién quiere escuchar la guitarra? Porque yo sé que yo soy. Ponte en los Bellos que no la día muñeca. La Biblia ¡Gracias! 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 ¿Cómo suena esta guitarra? En mi opinión, sí rockea, rockea súper bien, las pastillas aguantan un montón. No siento que, por ejemplo, lo que decía Romek, el laminado de maple, el cuerpo sea más brilloso. Yo lo siento más brillante. Yo siento que suena súper grave, o sea, no mega grave 20 Hz, pero suena grave. Claro, porque el que suene brillante no le va a quitar los medios. Pero no es un instrumento que yo dijera que es agudón. Claramente por las pastillas, porque son humbuckers al final, pero suena súper bien, rockea muy bien. No creo que puedas hacer algo de metal, pero rock sin problema. Si puedes usar Distort, Overdrive, cosas así. Sin voz, o sea, sin bronca. Va a sonar súper chido. Yo creo que va a jalar muy bien. Y tiene unos limpios también increíbles. Suena súper chido, tal vez ya conectándole un poco de River, Von Chorus. El limpio va a sonar súper chido. Para géneros como country, rock, blues, indie, indie pop. Es una guitarrota muy, muy, muy versátil, la neta. Sí, está muy versátil. Yo siento que tiene un espectro muy amplio de sonido. Me gusta mucho cómo suena arpegiada. Y yo lo que platicaba del brillo no quiere decir necesariamente que sea aguda o que chille. Porque al final todas las guitarras tienen un espectro de graves, de medios y de agudos, dependiendo de las pastillas. Pero siento que la madera vibra distinto y que le da un toquecito. Incluso desconectada tú sientes cómo vibra el instrumento. Eso es increíble. Sí, especialmente cuando son instrumentos semihuecos como esta. Bueno, esta fue la Gretsch 66, 59 en 59TG. Mejor conocida como Broadcaster. Espero les haya gustado este review. Yo soy Lalo. Y yo soy Dome. Estoy tocando la guitarra. Y muchas gracias por ver este video. Si tienen algún comentario, alguna sugerencia, pónganlo y nosotros lo olvidemos. Síganos en nuestro canal. Suscríbanse al canal de YouTube. Sigan nuestra página, eusica.mx. También en Instagram, eusica.mx. A mí me encuentran como lalo-envivo. Y a mí como Dome Polito. ¡Nos estamos viendo! ¡Hale!